Y ves esa arquitectura prehispánica y después puedes vivir esa historia colonial que ofrece Oaxaca y después puedes ir a las playas y disfrutarlo. Y ese es un poco el circuito. Oaxaca también es patrimonio mundial en su gastronomía intergible. Tenemos la escuela de arte más impresionante o más importante, me parece, de México y posiblemente de Latinoamérica. A veces cuando uno tiene suerte caminando ahí por el centro histórico, se puede saludar al maestro Toledo. Y la verdad los invito a que si tienen tiempo vayan a visitar algunos de los talleres de los diferentes pintores oaxaqueños que sé que están ansiosos de conocerlos. Pero Oaxaca no se reduce solo a su turismo o a su historia o a su gastronomía. Hoy, y también con el claro apoyo que va a venir del presidente electo, estamos claros que estamos ante la gran oportunidad de detonar desde la zona del Istmo de Tehuantepec, el centro logístico más importante del mundo. Porque, como ustedes pudieron ver, estamos 304 kilómetros de un lado del Pacífico a la Atlántida. Salina Cruz, Coatzacoalcos. Pero aparte México ha hecho la tarea. Tenemos 12 tratados de libre comercio. Tenemos una zona económica especial que te permite tener beneficios fiscales y regulatorios. Entonces estamos ante una posibilidad real de tener un gran corredor industrial de valorabilidad. Y hacia allá vamos. Ya la consulta que se realizó este fin de semana, la votación más alta que tuvo el país fue la del tren transista. Y ya está considerado en el presupuesto de este año empezar a hacer los ajustes de las curvas y de las pendientes para poder conectar de manera más ágil el tren. Y, por supuesto, la modernización de los dos nuevos. Así que, desde mi punto de vista, este proyecto significa para Oaxaca y para el sureste de México lo que significó el Tratado de libre comercio para el norte y el centro del país. Oaxaca está buscando que muchos otros volteen a vernos en diferentes industrias. Por eso en el video ven que pudimos ya también en el tema de energías renovables ser el jugador preponderante en el país. Esta semana General Motors anunció que cambia su estrategia para poder empezar a construir automóviles con energía solar o energía renovable. Lamentablemente, dejó ir a 15 mil jets. Pero el Estado de California ya en su legislación estableció que para el 2045 todas sus energías serán renovables.